buenas gente bienvenidos a canal de edad no he podido evitar el subir subiros este pequeño vídeo dura muy poquito va a durar un minuto un par de minutos como mucho me ha encantado o sea no lo había visto hasta ahora y me ha parecido muy 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 innovador eres un manager es un llevas el control de toda una de toda una granja y puedes como veis vamos a ir parando como veis puedes ir construyendo edificios donde quieras para ampliar tu granja tu imperio tienes bastante gente trabajando para ti hay animales puedes hacer caminos puedes hacer construcciones puedes asignar empleados a las granjas a los establos de en este caso de los cerdos vacas mira se ha asesinado a esa chica invierno la dificultad del invierno con lo que conlleva el tener todo parado campos parados ya veis mira construcción que vamos a construir aquí para cerdos mira 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 vamos a echar un poquito para atrás mira un poquito más leche pero carne leche algodón de patatas no me da un tiempo patatas esto que es no sé lo que es eso pimientos o sea esto no sé lo que es trigo harina pan esto es para pan árboles frutales árboles frutales queso o sea que tenemos cabra leches leche o bueno vacas también esto es esto es uvas seguramente es que se pueden hacer un montón de cosas es una pasada farm manager 2018 me parece que está genial el juego este o sea está genial me he quedado mira aquí tenemos calabazas vamos a ir parando vamos a ir removilando y parando calabazas puedes poner molinos puedes comprar maquinaria alados cosechadoras ya ves puedes poner invernaderos estas estos son no sé exactamente qué será esto este símbolo que será pájaro no sé parece un pájaro no no tengo ni idea mira árboles frutales este no sé qué le pasa se está muriendo este también se está muriendo está la gente cultivando aquí hay otra aquí hay otra aquí está la cosechadora esta no sé qué será no sé qué remolque será mira aquí hay uno con el tractor y el remolque las gallinas que vendiendo huevos vendiendo los huevos no sé vacas vacas gallinas la zona de gallinas mira va a decir mira, 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 mira conejos patos cerdos ovejas ocas y esto qué esto qué es esto es una esto es una granja ¿conejo? ¿pato? ¿esto es un pato? ¿o es una paloma? yo diría que es un pato no lo tengo claro un cerdo oveja 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 y el vehículo o sea el vehículo iba a decir y la granja supongo que de aquí podrás poner cada una de ellas aquí estarán todas la cada 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 zona de de cada animal mira la gente la gente la gente tienes un montón de guau me ha encantado o sea me ha encantado me ha encantado leche, algodón, patatas, huevos esto 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 no es lo que es es que estas colmenicas no sé lo que parece colmenas pero no sé exactamente lo que huevos no sé lo que pimientos increíble me ha parecido un juegazo juegazo, juegazo juegazo, juegazo bueno no voy a ver no quiero alargar más el vídeo dura un minuto un minuto cero uno y yo lo he alargado cinco no por alargar sino porque es que me encanta me encanta verlo lo veo y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner increíble me gusta mucho no lo había no lo conocía no lo conocía y ahí os dejo el vídeo os voy a poner el vídeo entero bueno ya lo he puesto lo he puesto antes el vídeo entero os voy a poner el vídeo entero y lo dejamos un saludo y adiós y adiós Gracias por ver el video.